Viene el centro, viajando, el cabezazo que no llega, todavía llega Montse, no se anima Montse, tocó, recentro, buena esférica, buena forma de cortar, le pega, ¡GOL! ¡GOL! ¡DEL AMÉRICA! ¡KUNEI TIETI, EN ESTE BOFRIE, LLEVATE UNA CONTRASA INCLUIDO! ¡Llega Pérez y prende la pelota con un gol que apesta a tercera final consecutiva americanista! ¡Todo España, todo México se pone de pie y le dice a Pereira, ¡Gracias porque la América para los americanistas los está llevando a la gran final de la Liga BX Feveril! ¡Gol que beneficia 100 amplificados por el 1 Carotis con 15 alimentos gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, Sara Cetune, en América, a través de su líder, de su capitana, está prácticamente en la final! ¡Ve nada más cómo le pega, ¿no? Es un verdadero golazo, por eso decíamos, ¡Pégale, pere! ¡Tiene el talento en esa pierna, tiene el talento para salir a flote en los momentos complicados! ¡Se ve en el festejo con las jugadoras de cancha!